Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a J. Gus Pinera. Bueno, en todo caso, el podcast se creó porque lo interesante es el básqueto de formación. A mí la gente que juega en preferente y gana campeones de España, como que no, no son la mayoría. A mí me gusta el padre que va a ver a jugar a su hijo, se hace una risa, esperen de 40, pero se lo pasan en teta. ¿Sabes? Te voy a hacer una cosa. Voy a hacer publicidad de lo mío, ¿vale? En mis cursos he tenido padres. Ha habido gente que ha apuntado a mis cursos, porque mis cursos están destinados a entrenadores. Yo solo trato el tema colectivo en mis cursos, el spacing y la táctica, son los dos cursos que tengo. Tengo alguno de Excel para baloncesto, también muy chulo, pero vamos, lo colectivo. Y he tenido algún alumno que me ha dicho, oye, yo no soy entrenador, soy padre. Dice, ¿lo puedo hacer? Digo, claro que puedes hacerlo. Hay alguna cosa que te va a ser un poco rara, porque es muy específica para entrenadores, pero los conceptos que trato son para cualquiera que quiera aprender a ver baloncesto, ¿no? Más que enseñarlo. O sea, por supuesto, para los que lo quieran enseñar, porque para poder enseñar hay que verlo, ¿no? Y he tenido tres o cuatro. Y los tres o cuatro que he tenido han salido encantados. Han dicho, tío, he alucinado, he aprendido más en este curso que en toda mi vida de baloncesto, ¿no? Con el de spacing en concreto. Y digo, mira, pues que lo sepas, que hay gente que aprende escuchando a esto. Por si alguien quiere, jcuspinera.com y J con todas las letras, J-O-T-A-C-U-S-P-I-N-E-R-A y ahí encuentra esto. Mira, es que hay una verdad inherente. Cuanto más sé, más me doy cuenta de que no tengo ni puta idea. Pero eso nos pasa a todos con todo. Pero yo cuando jugaba a básquet, más o menos, me podías presentar a tu hermana. No era malo del todo. Pero, joder, ahora que me he metido a entrenar, me llevo como, pues esto, los últimos ocho años viendo básquet hasta cansarme, clinics por todos lados, te tengo más visto que el TVO. Es que no tengo ni puta idea. Y es que todo depende. Es depende. Tú eres un fanático de un spacing. Oye, de puta madre, monto un sistema de spacing de cojones. Pero, claro, le das el balón a un tío que no sabe hacer nada y dices, vale, tienes un spacing de puta madre, pero ¿cómo le pongas un bloqueo en los morros? No se va a hacer nada. Sí, lo que pasa es que ocurre al revés, más a menudo. Efectivamente, es decir, con el spacing a solas no haces nada. Lo mismo que, ¿por qué monté el curso de spacing? Porque con la técnica individual a solas tampoco. Y entonces, cuando veo baloncesto de formación, me encuentro que la mayoría, y cuando digo la mayoría, de verdad, no es una exageración. La mayoría de la gente no se da cuenta que el espacio que ocupan los compañeros y cómo se mueven está matando las habilidades del que quiere hacer algo con el balón. Y entonces es como, chicos, en cuanto ajustéis aquí un poquito, vais a poder hacer muchas más cosas. Y os va a sorprender. Y es por lo que lo hice y por lo que lo lancé, para ayudar a gente a ver. Porque, además, muchas veces veía que el que se llevaba la bronca cuando algo salía mal en esas situaciones no era el que le había matado el espacio, sino el que perdía el balón porque alguien le había matado el espacio. Y entonces dije, hostia, esto no puede ser. Así que es recíproco. Serán las dos cosas. En realidad, se necesitan las dos mutuamente. Se necesita que alguien tenga habilidades, es evidente, y se necesita que la gente alrededor le deje operar. Si no, no tienes nada. Ya, pero esto me pasa algo a mi padre con los padres. La gente mayor se junta a jugar a básquet en plan vieja coloría. Y cuando viene un amigo de alguien, en plan, no, este sabe jugar a básquet, lo es votar, hace sus cositas. Pero sí, parece que sí. Pero cuando realmente ves que sabe jugar, es cuando está en el campo sin pelota. Y dices, hostia, este sabe, este ha estado, y hay una diferencia salvaje. Pero bueno, me estoy enrollando. Ya va bien, ya va bien. Mi duda como entrenador, ¿cuánto cuesta enseñar a pensar en pista? Porque a mí me parece todo de puta madre, pero no sabes qué sabes y no sabes qué has de hacer. O sea, la inteligencia en pista, que es algo que yo que soy una abuela, soy de la época de Magic Johnson y la River, me costó entender lo bueno que era la River. ¿Cómo enseñas la inteligencia en pista? En niños pequeñitos, en formación, la gente en preferente ya tiene... Básquet de rendimiento es otra historia. Es un nivel diferente y para mí funcionan distinto. Pero para que los niños se divierten, porque yo creo que cuanto más sabes, más te diviertes. Absolutamente. Yo creo que aquí hay dos condicionantes. Uno es el conocimiento del propio entrenador. Muchas veces, más de las que me gustaría o menos gustaría, me encuentro gente que dice entender el juego, entrenadores que dicen entender el juego. Y cuando tú les empiezas a explicar un poquito, les empiezas a preguntar un poquito, te das cuenta que no, que no lo entienden ni ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú no entiendes el juego, es difícil que puedas enseñarlo. Bueno, es difícil, no, es imposible. O sea, partamos de ahí. Entonces, el baloncesto es mucho más sencillo de lo que creemos. Mucho más sencillo. De entender y de jugar. Pero hay que entenderlo para poder desde esa sencillez explicarlo. Una vez que lo entiendes, entonces creo que tienes que romper con algo que está mitificado. Y acabamos de comentarlo, José, que es el hecho de que cuando empiezas, parece que la técnica y la táctica, yo empiezo por el spacing, la táctica, están reñidos. Y creo que no hay mayor mentira que la técnica antes que la táctica. La técnica tiene que crecer, en mi opinión, al mismo tiempo que crece el conocimiento táctico del jugador. ¿Por qué? Porque si no crecen a la vez, es imposible enseñar al niño a pensar. Es decir, tú acabas de decir, hay jugadores que te cogen un balón. A mí me recuerda, seguro, porque veo que somos un poco de edades parecidas. O bueno, probablemente yo soy más mayor, pero tú ya tienes una edad donde conocerás En busca del arca perdida, ¿verdad? Has visto la película En busca del arca perdida. ¿Te acuerdas de la imagen? Cuando le sale en el mercado, ¿no? Le sale este espadachín que le empieza a hacer virguerías con la espada como diciendo, va, te voy a cortar en mil pedazos. Y Harrison Ford le mira con desprecio, saca la pistola, le pega un tiro y se pira, ¿no? Pues esto me recuerda a mí a gente que tiene habilidades increíbles para hacer bote, para hacer cosas que dices, ¡ay, qué maravilla! Pero que todo eso no sirve de nada y lo acabas de decir tú con estos que jugáis, ¿no? Si luego no sabes hacer nada más, si luego no sabes moverte, si no sabes... Entonces, esto se consigue cuando tú entiendes el espacio al mismo tiempo que vas aprendiendo cómo adquirir esas habilidades de bote, de tiro, de pase y demás. Entonces, creo que se ha instaurado mucho el que primero va la técnica y después la táctica, con lo cual nos olvidamos del tema de la táctica y no necesariamente la táctica tiene que ser compleja. La táctica se compleja, se aprende más adelante, ¿vale? Pero los principios básicos sobre los que se sustenta esa táctica compleja que es el spacing servirían a aprender desde el primer día. De hecho, de alguna manera lo hacemos, lo hacemos inconscientemente, que es que cuando cogemos un pre-minibasket, un Benjamín, que lo llaman ahora, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos? Que los niños se separen. Eso ya es el inicio de entender qué son los espacios. Luego, hay más matices que el hecho de que se separen. Pero, ese ya es el primer matiz y ese creo que lo tenemos asumido todos, los demás no. Y entonces, a partir de ahí, si asumes esto, entonces es lo que te digo. Entonces, tú debes ser un muy buen conocedor de lo que son la ocupación de espacios y cómo la gente se debe mover uno respecto a otros para poder enseñarlo. Y ahí, no todo el mundo, evidentemente, pero una gran mayoría tienen deficiencias y entonces no pueden explicar lo que no conocen. No, no. Y somos muy como en todo. Lo que yo sé es la verdad absoluta y cuesta cambiar. Hay otra relacionada con esto que me venía a la cabeza. Yo aprendí hace tiempo una frase que me gusta muchísimo. Que es que no puedes ver lo que no entiendes. Aunque esté enfrente de tus narices. Y en el baloncesto ocurre muchas veces que el entrenador que quiere enseñar no es capaz de ver lo que está ocurriendo. Y esto es muy fácil de comprobar. Probablemente con la táctica compleja sea todavía más fácil de comprobar que es ver en tiempo real algo porque tú en un entrenamiento no tienes un vídeo para ver nada o en un partido todo va a tiempo real. No puedes jugar con la maquinita a parar y tirar para atrás. anotar todo lo que has visto y una vez que lo tienes anotado todo lo que has visto pasar el vídeo y poner todo lo que te falta. Porque con todo lo que te falta todo eso que te has perdido no lo puedes enseñar. Porque te lo estás perdiendo. A ver, yo estoy de psicología no ejerzo gracias a Dios no puedes procesar toda la información que estás viendo en un ataque es imposible no puedes ver el lado fuerte el lado débil las ayudas no puedes o te fijas en una cosa A ver, el 100% es imposible ahora si tú ves el 1 y yo veo el 30 ¿quién te crees que va a poder enseñar mejor? Porque va a poder elegir qué es lo que quiere corregir. El del 30, claro. Pues ya está pues ahí hay una gran una gran deficiencia de observación de lo que ocurre y estoy de acuerdo contigo el 100% de las cosas no las vas a poder ver ¿vale? Pero mucha gente se queda muy corta muy corta entonces yo no puedo corregir lo que no veo La falta de modestia en plan sé que no ha ido bien no sé qué es y en vez de buscar qué puede ser insisto en lo que yo creo que es y eso es un error que pasa bastante Sí, esto conocerás la frase ¿no? Cuando todo lo que tengo es un martillo todo problema es un clavo Exactamente, sí, sí Pues todo lo que ves es el clavo ¿no? Y a lo mejor es un tornillo lo que tienes delante Como tú me decías porque no voy a cortar nada voy a tirar la entrevista tal cual ¿tú tienes un curso para aprender a la gente? Yo creo que los cursos de aceleración son un seguro legal sirven para garantizarte que no eres un asesino ¿tú tienes un curso para...? No, básicamente o sea sales con nivel 0 al menos en Cataluña y te dan un equipo de niños y no tienes ni puta idea si no has jugado nunca vas que te has ido te has sacado el título y te dan un equipo de niños y es en plan pues que salgas lo por donde quiera tú que tienes un curso yo quiero ser un entrenador ¿qué hay de hacer un entrenador? que empieza en plan empieza a entrenar y no juega nunca a básquet claro pues si juega a básquet ya sabes algo tú le dirías un entrenador en plan apúntate me parece muy bien pero ¿qué es lo que debes saber? tú estuviste en el estudiante estuviste en una cantera tuviste tiempo de recorrer aprender de los tíos buenos pero un tío saca el título porque su padre dice que va a hacer algo para su ensamanada y acaba entrenando en un colegio aparte de no matar a los niños ¿qué hace? esta pregunta es muy buena muy buena porque efectivamente y estoy de acuerdo contigo los cursos per se no te dan la capacidad real de poder entrenar evidentemente tienes que empezar por algo y eso ya es un paso ¿vale? pero evidentemente cuando sales de ahí o cuando alguien sale con el curso superior cuando ya ha llegado a hacerlo todo evidentemente por haber hecho los cursos no está preparado para entrenar en ACB no tiene que tener muchas más cosas te voy a contar un ejemplo ¿vale? me gusta mucho contar ejemplos y además me gusta mucho irme a los extremos para que se me entienda mucho pero hace mira hace unos días escasamente en esta semana de lunes de pascua que en Mallorca es me decían que era no lectivo la semana del lunes de pascua después de la semana santa es decir los chavales no tenían cole me han invitado a un campus ¿vale? no solo ir a los campus pero no me preguntes por qué pues decidir a este me cayeron simpáticos y dije va pues estoy con ellos ¿no? eso sí puse mis condiciones mis condiciones es que yo no soy el que prepara los entrenos porque no sabría qué preparar con niños que no conozco ¿vale? lo que hago es ser una especie de ser un entrenador ayudante que simplemente me pongo al lado escucho los ejercicios que ordenan y una vez que los ordenan pues sí les digo ejerzo de entrenador ayudante como con privilegios ¿no? como de poder e incluso poder corregir al entrenador ¿no? al entrenador lo hago en privado a la oreja decir oye mira ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con esto? ¿no? y de eso ocurrió una cosa además no con el baloncesto en sí pero me moló mucho ¿vale? ocurrió con algo que probablemente le ocurre a la mayoría de entrenadores jóvenes actualmente que es que bueno pues el primer día les dicen oye cuando yo hablo no votáis ¿vale? ¿verdad? algo tan sencillo ¿no? el niño y la niña tienen la tendencia si tienen un valor en las manos pues da igual que tú estés hablando oye pues yo si puedo voto ¿no? o lo estoy liando con algo ¿no? entonces estaban ahí y claro estaban muy preocupados porque decían joder yo ya he dicho que no voten pero no dejan de votar jota entonces bueno en las comidas salió el debate de lo de las generaciones de hoy en día ¿no? y además se convirtió en el mantra yo les decía a las generaciones de hoy en día les dije ni vosotros ni yo éramos tan perfectos como creemos ¿vale? éramos igual habrá algunas diferencias pero éramos igual de rebeldes e igual de de irrespetuosos que son los de hoy en día nos lo queramos o no yo siempre cuento de mi generación digo si nosotros éramos muy respetuosos ¿por qué la zapatilla volaba en casa de todos mis amigos? incluso en la mía ¿no? a veces porque éramos muy educados y nuestros padres pues les daba la neura y soltaban una zapatilla ¿no? bueno sería que a lo mejor estaban hasta el gorro de nosotros de nuestras barrabasadas y de las cosas que hacíamos ¿no? bueno ahí se quedó el mantra y entonces ocurrió una cosa muy chula para mí muy chula por las tardes había una tecnificación que hacía un entrenador veterano y ese entrenador veterano no dirigía un grupo de 12 dirigía la tecnificación de todo el campus es decir tenía unos 60 niños a su disposición con la ayuda de todos los entrenadores que le ayudaban pero cuando él explicaba se dirigía a 60 niños ¿y qué ocurría? que no votaba ni Dios no votaba ni Dios en sus explicaciones y entonces yo me acuerdo que me acerqué a uno de los entrenadores lo primero que le dije el mantra ¿no? las nuevas generaciones ¿no? ¿verdad? como digo oye si son las nuevas generaciones ¿cómo es? se llama Luis el entrenador ¿cómo es que con Luis no votan? y claro me miraban como un marciano ¿no? como diciendo ostras pues es verdad o sea con este tío nadie vota y conmigo yo les he dicho mil veces que no voten y no paran de votar ¿no? ¿vale? entonces claro dije bueno digo una forma muy chula de aprender si ves que él hace algo o consigue algo que tú no eres capaz de conseguir empieza a intentar fijarte en qué es lo que hace para conseguirlo ¿vale? entonces bueno yo ahí les ayudé les dije hizo como vosotros el primer día cuando alguien votó mientras él hablaba le dijo oye necesito que no votéis para que me escuchéis y yo me pueda escuchar a mí mismo pero a partir de ese momento que lo dijo una única vez cada vez que alguien votaba no lo dejaba pasar él paraba le miraba y le preguntaba le decía algo así como con la mirada como ya o seguimos no lo dejó pasar ni una vez y le dije ahí está el secreto vosotros habéis dicho que no pero como queréis seguir con el entrenamiento cuando a los dos minutos alguien vota mientras habláis pues para no volver a parar el entreno ¿qué hacéis? lo dejáis pasar y en el momento que lo dejáis pasar el niño y la niña nos vuelve a dejar votar entonces ya los tenéis perdidos ¿vale? entonces tú me has preguntado porque lo voy a enlazar ¿vale? ¿qué puede hacer un entrenador para mejorar? para poder convertirse en un entrenador pues una de las cosas más menospreciadas y esto lo tenemos por naturaleza y me has dicho si eres psicólogo lo conoces perfectamente ¿vale? es que como jóvenes despreciamos a nuestros mayores es como ¿qué me va a enseñar este a mí? ¿no? si este ya está despasado este no tiene ni puñetera idea ¿no? bueno pues querido amigo ese veterano ¿vale? no te digo que te pueda enseñar todo pero seguro que tiene muchas habilidades en las que te puede dar una clase magistral entonces yo a los chavales que tenía los entrenadores que tenía al lado cuando estábamos con esto les dije fijaros en qué detalles los hacen diferentes porque consigue cosas que vosotros no conseguís y si no sois capaces de identificar esos detalles acercaros a él y preguntarle es decir si observando pues no sé qué es lo que hace distinto que consigue que estos niños no voten cuando hablan algo tan esencial para poder enseñar ¿no? ¿vale? pues es tan sencillo como seguro que si cuando termina el entreno os acercáis a él y le preguntáis oye Luis ¿cómo le eches consigues que estos tíos que con nosotros no paran de votar cuando hablamos contigo que no es que tengas 12 tienes 60 estén aquí todos con las orejas con las orejas puestas y muy probablemente él va a tener el detalle de daros tres o cuatro inputs de por qué eso con él no ocurre ¿vale? y entonces oye tíos tomar nota y reproducirlo o intentar reproducirlo que hay un camino que seguro que no saldrá perfecto la primera vez pues seguro pero ya tenéis ahí ya tenéis ahí material o materia para poder ir mejorando entonces yo el primer consejo que le daría a un joven es fíjate en los más veteranos que tienes a tu alrededor y además a poder ser en vivo es decir muchas veces buscamos buscamos a los grandes maestros en montañas lejanas ¿no? y la mayoría de las veces los grandes maestros los tienes a tu lado ¿vale? o hay muchos más grandes maestros a tu lado de los que tú crees ¿vale? pues aprovechate de ellos y exprimelos porque normalmente la gente normalmente siempre hay excepciones la gente y especialmente la del básquet si entrena ¿vale? está encantada de poder ayudar a otros a crecer aprovechate de eso júntate con ellos en tertulia está en debates y sobre todo eso aquello que te llame la atención de este entrenador pregúntale cómo lo consigues si te llama la atención de otro pues acércate a ese otro y pregúntale cómo lo consigue y entonces vete acumulando experiencias pero no tengas la tentación y ya sé que es el síndrome de Doening Kruger ¿vale? que lo tenemos todo pero conócelo para por lo menos intentar combatirlo de decir yo ya lo sé todo este que me va a enseñar si este está absolutamente desfasado ¿no? pues te va a enseñar un montón de cosas ¿vale? porque tiene entre otras cosas probablemente tiene 30 años de experiencia que tú todavía tienes que recorrer ¿vale? así que bueno esto sería el primer consejo luego probablemente ese mismo trabajo lo puedas hacer en internet lo que pasa es que internet tiene una ventaja que es que tienes todo al alcance de la mano pero yo por ejemplo cuando veo cosas hay mucha gente que informa sobre cosas tácticas pero no explica y entonces creemos que con la información ya sabemos y no es cierto alguien me tiene que explicar más allá que mostrarme lo que está ocurriendo es explicarme por qué eso puede ser bueno o puede ser malo o por qué consigue lo que intenta conseguir o por qué no consigue lo que intenta conseguir porque a mí que me narres que se acaba de jugar lo voy a llamar en inglés pero da igual ¿no? que se ha jugado un zipper pick and roll con un pin down de continuación y demás pues que me lo narres vale ya me da información para poder fijarme pero no me ha explicado nada de por qué se hace eso ni cuáles son los detalles que lo convierten dentro de jugar un zipper que un zipper salga mejor o salga peor o incluso por qué alguien quiere jugar un zipper ¿vale? y ahora me voy a términos españoles un zipper es un bloqueo en cremallera que se llama que es un bloqueo en vertical ¿vale? que bueno yo lo suelo definir es un bloqueo vertical que atraviesa la línea de balonearo ¿vale? en la salida en la salida del que toma el bloqueo ¿vale? ¿por qué la gente quiere jugar eso? ¿qué utilidad tiene? pues si nadie te lo explica pues simplemente imitarás y bueno imitarás la forma natural del ser humano de aprender pero tendrá mucha más potencia si alguien te dice mira utilizamos el zipper para encontrar estas situaciones para que una defensa llegue con retraso a esta situación que se va a producir posteriormente que es un pick and roll ¿de acuerdo? que en el momento del pick and roll si ellos quieren jugar un show un flash como queráis llamarlos un asomarse pues claro ya vienen con un retraso y ya no pueden jugar el show con la misma con la misma fluidez ¿no? vale pues entonces oye si no juegan show y juegan defensas conservadoras ¿es necesario jugar ese bloqueo previo? pues probablemente no entonces es cuando dices vale pues entonces si ya no te da si no te da lo que buscas ¿para qué lo vas a seguir jugando? falta la explicación entonces internet te aporta muchas cosas pero necesitas a alguien que te explique más allá que te informe lo que está ocurriendo en el campo mira yo no soy entrenador Jota yo soy lo que soy soy tío de marketing pero donde trabajo te puedo decir que la información no es conocimiento claro ahora que has dicho esto de la información mi página tiene nada más entrar tiene dos frases una en grande en gran titular y una en pequeñito ¿vale? la primera es coño promocional no volver a salir del baloncesto de la misma manera ¿vale? que es muy potente alguien me dijo como psicólogo oye estás poniendo una frase en negativo con el no bueno pues otro psicólogo me dijo mira la teoría me dice esto pero creo que esa frase tiene mucha potencia aunque esté puesta en negativo ¿no? me lo dijo un psicólogo de puta madre vamos con ello y la otra es que viene en pequeñito y está relacionado con esto que acabas de decir José el aprendizaje es experiencia todo lo de más información Albert Einstein la experiencia es un grado muy bestia y de hecho creo que ya estamos fuera de más que no se convierte en persona a partir de los 40 cuando tiene mucha experiencia y la cruza y ahí creas luego están los putos genios como Einstein que inventó la descripción con 20 años pero bueno él era así y yo no que le voy a hacer pues no ayer tenía un debate que decíamos le decía yo además con periodistas digo pero esto lo sacamos les dije Don Chiqui y Ricky Rubio han hecho mucho daño a los jóvenes baloncestistas evidentemente no con su capacidad sino porque ahora todo jugador que con 18 años no tiene ficha CB piensa que es un mierda o que no sirve para nada entonces como madre del amor hermoso ¿dónde estamos? Ricky no tanto pero Don Chiqui seguro y Westbrook más todavía tú no sabes la cantidad de niños de 9 años haciendo stepbacks de 3 de 6'25 dices ¿dónde vais? pero quiero preguntarte una cosa porque tú eres de ciencias a mí me gustan las ciencias ¿hay una teoría del todo en básquet? igual que la teoría de las supercuerdas la teoría del círculo la teoría M de la física en básquet hay una teoría que lo una todo porque yo estoy de acuerdo con el spacing pues rotamos todos a un lado pero empiezas a poner excepciones que si la esquina que si cortas por el fondo la esquina al lado contrario encontraremos la teoría del todo algún día en básquet y se ha de jugar así creo que no además no la encontraremos yo con el tema del spacing yo no he inventado el spacing el spacing estaba ahí cuando yo diseñé mis normas mis normas son tres tres muy sencillas que las puede entender hasta un niño de 5 años y el método que utilizo para que esas normas se apliquen el 99% de las veces de cualquier situación del campo es un método que tiene tres normas una pequeña excepción y una gran excepción no hay más yo he sido de hecho lo digo a mis alumnos y en mis clínicos digo esto es lo más que he logrado reducirlo si alguien es capaz de reducirlo todavía más que me lo diga ¿por qué? porque lo aceptará que es la famosa teoría vamos eso la ley del todo la de concentrar toda la física en una única fórmula para los que nos estén escuchando pues el gran reto de los físicos teóricos ahora mismo es sobre todo aunque ya creo que yo ya me he quedado un poco anclado en el pasado seguro que hay alguien que nos llamará y nos dirá que esto ya ha evolucionado que es digamos que la física de lo muy pequeño que es la mecánica cuántica está digamos que soca con la física de lo muy grande que es la teoría de la relatividad de Einstein entonces los físicos están locos por encontrar una nueva física que una las dos y que no sean incompatibles entre sí que a día de hoy lo son entonces bueno están en esa búsqueda si la van a encontrar o no pues probablemente yo no viviré para verlo pero están en esa búsqueda entonces en esto del baloncesto yo creo que lo que hay que entender son los conceptos y luego yo siempre digo que a pesar de mis normas las normas se tienen que cumplir en un alto porcentaje pero que siempre hay que dejar un porcentaje para la sorpresa ¿por qué? porque digamos que las normas de spacing que por lo menos las que yo aplico te van a garantizar que estás permitiendo a tus compañeros jugar con el mayor espacio posible lo mismo que te estás permitiendo a ti jugar con el mayor espacio posible no deja de ser un juego de perro y gato es decir cuando yo conozco tus normas digamos que me puedo acabar adaptando ya sé que las normas están dificultando tu defensa ¿vale? pero yo me puedo ir adaptando y saber cómo vas a reaccionar bueno pues dejar márgenes para que de vez en cuando tú en un 10% un 15% de las veces rompas la norma para que si alguien conociéndola se está intentando adelantar pues le sorprendas pues a mí es algo que también me gusta ¿no? que es lo que pasa que cuando no se conocen las normas normalmente se están rompiendo esas situaciones de forma constante y ahí es donde la liamos ¿no? pero que de vez en cuando un jugador con criterio y con conocimiento decida romperlas no hay ningún problema y de hecho yo potencio que eso ocurra ¿vale? precisamente para que el rival no se pueda ajustar a que siempre voy a moverme en esta misma dirección en esta misma situación o que siempre por ejemplo siempre vamos a tener la esquina del lado del lado contrario ocupado cuando hay una penetración plana por línea de fondo bueno pues a veces la mayoría de las veces sí pero alguna vez te vamos a sorprender y no va a ser así ¿vale? esto es ahora que estás en modo musical podríamos aplicar la relación de que te vas a saber la melodía para poder improvisar vendría a ser la equivalencia pero entonces si todos se saben la melodía y todos están entrenados todos pueden improvisar sobre tu improvisación bueno esto es lo que me decía un entrenador de aquí del barrio Picasso Picasso decía creo que era Picasso a quien se le atribuye esta cita aprende las normas como un maestro para poder romperlas como un genio pues sí bueno y Picasso decía que copiar a este pobre y no que era inspirarse era de matados y copiar a de genios Picasso era un tío muy peculiar también no sabía nada el de ahí abajo y te voy a preguntar vale hablamos de equipos de perdona perdona que otro día vi un plinic tuyo y me emocioné casi me voy a madrid a abrazarte haber venido te invito a una coca cola por lo menos firmo yo veo mucho básquet de pequeñitos y me da me parte el corazón el entrenador que nunca nunca saca al grande vi un plinic tuyo sobre pivots el típico niño que es alto torpe fondón que no corre claro en categorías de mini es el matado pero todos sabemos que quien cortará el bacalao dentro de cuatro será este ¿por qué nos cuesta tanto cuidar a los saltos y qué puta manía tenemos los entrenadores de meter al alto del pivot y hostia todos han de jugar de todos cuando sea cadete ya lo pondrás al poste bajo a pelearse pero ¿por qué? yo tengo esto esto es una teoría mía no tengo un estudio científico detrás vale eso es pura teoría mía yo creo que el entrenador y además en todas las edades y en todas las categorías salvo que si ya seas un entrenador muy asentado y muy asentado en cualquier en cualquier situación antes hablabas de que empiezas de verdad a entenderla no sé cómo lo has dicho entender la vida o a vivir cuando tienes 40 años ¿vale? al entrenador le pasa lo mismo yo ahora voy a cumplir 53 la semana que viene y yo no veo la vida como la veía cuando tenía 30 y esto nos pasa absolutamente a lo mismo ¿vale? o sea vas adquiriendo grados de madurez que oye que te hacen ver todo de forma distinta ¿no? yo creo que todo entrenador tiene un puntito donde cree que la proyección de su equipo es la proyección de sí mismo ¿vale? es como si mi equipo no lo hace bien la gente va a pensar que yo soy un mierda ¿eh? y entonces eso no es cierto es decir Phil Jackson entrenando a un Benjamín de mataos como tú dices pues su equipo no lo va a ser como lo hacían los Lakers o como lo hacían los Bulls ¿vale? es decir nadie va a pensar que Phil Jackson ha dejado de ser un buen entrenador porque el gordito se bota el bueno gordito o el bueno se bota el balón en el pie en esa edad ¿no? nadie lo va a pensar sin embargo creo que todos tenemos una tendencia a pensar que lo que proyecta mi equipo es lo que la gente va a pensar de mí como persona ¿vale? y entonces ¿qué tratamos de hacer? que lo que se vea en el campo sea lo más ideal posible y entonces claro ¿quién nos sobra? nos sobra el que se bota el balón en el pie ¿por qué? porque pues van a pensar que el torpe soy yo digo pero si no lo pensamos ni del niño probablemente es decir nuestra tarea como entrenadores esto se lo digo a todos cuando se acercan ¿no? y probablemente yo yo también he pecado de lo mismo o sea yo no soy perfecto nuestra tarea como entrenadores es nosotros recibimos a 12 niños o 12 niñas o un equipo mixto me da igual ¿vale? un día de septiembre y nuestro objetivo es que ese grupo de niños y de niñas evolucione individualmente y como equipo a lo largo de los nueve meses que están conmigo ¿vale? estén en el nivel que estén y entonces ese es un trabajo que es la leche en sí mismo ¿vale? o sea es difícil pero a la vez es tremendamente satisfactorio porque cuando tú ves a un niño o a una niña progresar ¿vale? pues eso yo creo que no hay cosa que no hay cosa más bestial que eso y yo suelo decir digo en contra de lo que creemos porque hay muchas hay muchas cosas en la vida que son muy contraintuitivas ¿vale? que las tienes que conocer a mí cuando la gente me habla de atajos para ganar yo siempre les digo ¿sabes cuál es el atajo más rápido para ganar? formar bien es el atajo más rápido para ganar no conozco otro te lo juro o sea cuando me dicen no es que metes una zona dice pero si metes una zona y luego no saben atacar porque se botan en el pie ¿qué consiguen? ¿no? ¿vale? digo que te pueden poner en dificultades ahora tú enseña bien a tus niños y para mí ese es el mejor atajo para que empieces a ganar cuanto antes y lo digo convencido o sea no estoy vamos a lo mejor soy un chalao pero estoy convencido y además es que lo he vivido yo recuerdo cuento siempre la anécdota ¿vale? hubo un equipo de élite da igual ¿vale? da igual cuando hace ya muchos años jugaba jugaba un un torneo con otros equipos de élite era infantil pero vamos de canteras a CB y bueno nos tenía acostumbrado a un nivel muy alto y esa generación era de chavales muy espigaditos como solía tenerlo pero el nivel no era bueno ese año el nivel por lo menos en navidades cuando se jugó este torneo era bueno pues inferior a lo que nos tenía costado y de hecho contra los otros equipos el partido que menos perdió fue de 20 seis meses después ganaba el campeonato de España el cambio fue tan radical que yo me acerqué a los entrenadores a preguntarles ¿qué ha cambiado? en seis meses y me dijeron mira nos dimos cuenta que bueno llevábamos la planificación que llevábamos todos los años con el resto de equipos de infantil de este club que son muy parecidas las planificaciones y demás entonces nos dimos cuenta que este equipo no llegaba ¿y qué hicimos? empezamos a apodar objetivos nos quedamos con los dos o tres que creíamos que eran más importantes uno era el tiro el otro era la ocupación de espacios y unas habilidades para pasar botar pero sobre todo tiro y ocupación de espacios joder macho seis meses después ganaba el campeonato de España entonces era como si es que muchas veces muchas veces yendo de verdad a la esencia consigues un resultado mucho mejor que cuando tratas de ampliar sobre muchas cosas ¿no? ¿vale? y eso para mí fue un aprendizaje brutal brutal y yo soy muy táctico ¿eh? yo soy de hacer muchas cosas de hacer muchas cosas tácticas y demás pero pero entiendo que dentro de la sencillez en este caso de la táctica o del juego que esta táctica nos aplica en categorías de ese nivel y demás la sencillez bien entrenada te va a dar mucho más de lo que te crees mucho más yo tuve la suerte no sé cómo le engañé de entrevistar a Ángel González Jareño sí sí y me hablaba de esto y que hemos de volver a lo básico a la sopa de la abuela antes de hacer esferificaciones que es que tanta información en internet tanto clinic de Phil Jackson el triángulo ofensivo la madre que te parió nos ha perdido un poco de coño si no se hace un huevo frito ¿qué estás haciendo? yo creo que yo creo que es un un periodo de maduración o sea es un proceso de maduración ¿vale? y en esto mira te lo voy a contar de la siguiente manera estuve en en San Antonio diez días una vez que me despidieron tenía un viaje programado a San Antonio lo tenía en la cabeza y dije esta es la ocasión de poder ir porque tenía a Ettore Messina con quien había estado en el Madrid y aproveché jugaban seis partidos en diez días en casa y dije va esta es la mía veo seis partidos de NBA estoy diez días allí les veo estoy con Ettore que también me apetecía y demás y bueno el día que descansaba descansaba en uno de los diez días que estuve y Ettore me recomendó ir a ver la Yilic ir a ver a su equipo filial que es que es Austin no me acuerdo Austin es la ciudad bueno me fui estaba a unos a unos 180 kilómetros de San Antonio me cogí el coche me fui para allá entonces dio la casualidad que el entrenador estaba enfermo y dirigió la sesión de entreno que yo pude ver la dirigió un entrenador ayudante el entrenador ayudante era un chaval de 30 años que se había retirado como jugador porque había tenido una lesión que le había retirado entonces bueno aparte de enseñarme el entrenamiento y de todo de todo lo que me explicó de cómo funcionaría más me dijo oye te vendrías a comer conmigo y yo le dije claro sin ningún problema tengo todo el día vamos para hacer lo que quiera y nos fuimos a comer y él me dijo me preguntó dice ¿cuál es el secreto de los grandes entrenadores? y yo le dije la sencillez porque esto lo he aprendido o sea esto lo he aprendido de gente como como Aito García Reneses como Pedro Martínez como otros muchos que me llaman muchísimo la atención como juegan sus equipos digo para mí la sencillez y me dice entonces si yo aprendo la sencillez de esos entrenadores me convertiré en un maestro o sea en un muy buen entrenador y yo le dije sí pero tienes que vivir el proceso es decir si tú copias la sencillez de otro no te saldrá nada tú tienes y estoy hablando de élite tú tienes que vivir tu propia complejidad para alcanzar tu propia simplicidad y eso es un proceso que has de vivir pero te darás cuenta con el tiempo que todo aquello que fuiste complicando al final con madurez lo acabarás volviendo a simplificar por decirlo de alguna manera tú necesitas conocer toda esa complejidad para simplificarlo de manera brillante porque no vale con simplificar y entonces dejar muchos conceptos al azar o sin que tus jugadores los conozcan sino se trata de que todo ese baloncesto que quieres desarrollar esté desarrollado de la manera más simple posible ¿vale? que esa es otra de las frases de Einstein ¿no? hacerlo de la manera más simple pero no más simple decía Einstein que lo entiende mi abuela básicamente claro eso es y entonces esto creo que es el proceso que tiene que vivir todo el entrenador como estamos hablando de entrenadores de formación yo creo que es interesante que el entrenador que se forma vaya conociendo qué es lo que se va a encontrar entre otras cosas para saber hacia dónde forma para mí uno de los grandes problemas de la formación es no saber a dónde vas o sea si tú no sabes qué es lo que tienen que conocer los jugadores si estás formando imagínate para la élite pero si estás formando para la élite o para que alguien en un momento dado pueda tener opciones de entrar en la élite porque ya sabemos que la élite es muy exclusiva si no sabes qué es lo que necesitan para estar en la élite es muy difícil que les trazes un camino de habilidades básicas que necesitan para poder estar ahí ¿vale? ahora que tú tengas el conocimiento de lo que necesitan para estar ahí no quiere decir que les metas todo ese conocimiento de golpe cuando son infantiles o sea les tienes que diseñar el camino ¿vale? para que vayan acumulando todos esos conceptos todas esas habilidades y probablemente todas esas experiencias para que cuando lleguen estén preparados para competir en esa situación y además cuando llegan el proceso ni siquiera ha terminado acaba de empezar uno nuevo ¿vale? donde tú te sigues formando probablemente hasta el día que te retiras si no más ¿no? antes hemos empezado esta charla José ¿verdad? donde uno no para de aprender y esto es importantísimo entenderlo el proceso de aprendizaje en todas las materias de la vida es un proceso que no termina no tiene fin siempre hay detalles que puedes aprender y siempre hay distintas formas de ver lo que puedes aprender ¿no? incluso tus propias tus propios principios o teorías pueden ir cambiando con el tiempo porque acabas teniendo experiencias o conocimientos que anteriormente no tenías ¿vale? y como tu forma de ver la vida pues va cambiando mira, yo soy padre de gemelos tengo dos niños niño y niña dice yo he hecho mi parte por el mundo y los dos juegan y ahora uno de ellos está empezando a entrenar y tiene mano el condenado tiene mano con los niños ¿qué le puedo decir? que sigas con niños vete aprendiendo cambia de sitio conoce entrenadores diviértete porque si ya es jodido llegar a ACB siendo jugador siendo entrenador ni te cuento o sea tiende a despedir tantas veces que ya te debe dar como la risa es cierto o sea sí, sí escucha a mí un periodista una vez me preguntó ¿qué hay que hacer para llegar a ACB? cuando era entrenado en la ACB y yo le contesté ¿qué hay que hacer para ser ministro? y yo que sé ¿qué hay que hacer para entrenar a ACB? pues me imagino que tienes que ser bueno en lo que haces y luego estar en el sitio justo en el momento justo y haber tenido ese punto de fortuna es más jodido no sé qué decirte no hay un plan hay un plan para ser entrenador pero no hay un plan para ser entrenador es que es mucho más jodido un jugador es mejor que tú que no en función de estadísticas avanzadas pero un entrenador está la técnica la táctica la parte psicológica que no hemos dicho nada hostia un vestuario de ACB no ha de ser fácil porque claro todos reman aquí aquí puntualizo José un vestuario de ACB puede ser tan complicado como un vestuario de niños yo suelo decir a la gente que viene a hablar conmigo le digo la mayoría de las problemáticas que tenéis vosotros las tengo yo digo ¿cuál es la diferencia? la repercusión que tiene lo mío con respecto a lo vuestro es decir lo mío salen los periódicos y lo vuestro no pero las problemáticas son tremendamente parecidas por supuesto con otro tipo de personajes con otro tipo de nivel pero la problemática en sí el concepto de la problemática lidiar con un entorno vosotros lidiáis con padres pues yo lidio con periodistas y con yo qué sé con directiva bueno con directiva vosotros también lidiáis oye a veces también compadres os lo creáis o no lo que pasa que ahí suele ser no una discusión directa sino digamos que enrevesada y por detrás porque no tienen pues no tienen el valor de venir a hablar contigo porque dirían no sé qué voy a decir el entrenador profesional de mi hijo profesional pero a mi hijo se me rebota que también existe lo pongo en el banquillo a hacer espárragos y si pierdo un partido me da igual estoy en formación me repan pinfla tú pierdes un partido en categorías altas y te despiden y te dicen esa es la puerta esto es así pero entonces hablábamos o me preguntabas jose del tema de qué le aconsejarías a tu hijo como entrenador no lo primero es qué quiere ser entonces claro hay las respuestas a preguntas muy individual vale pues hay gente que como un jugador pues hay gente que dice ostras mi ambición es ser un entrenador profesional vale si lo que quieres es ser un entrenador profesional debes ir creciendo poco a poco vale y evidentemente hay sitios donde te van a permitir acercarte más a ese mundo profesional no es la única manera pero suele ser la más directa por decirlo de la manera es decir no es lo mismo estar entrenando y aquí me aceptáis la metáfora a las hermanitas de calidad en el colegio no sé qué que poder estar entrenando en la cantera del juventud vale probablemente entre las hermanitas de la calidad y entrenar en la cantera del juventud pon aquí lo que quieras Barça Real Madrid pues evidentemente hay como pasos intermedios pero si lo que quieres es crecer para acercarte a ese mundo pues probablemente tienes que ir digamos que buscando sitios que te permitan ir saltando saltando de nivel ¿qué es lo que va a ocurrir? que para poder saltar de nivel tienes que demostrar que en el sitio donde estás porque esto es uno de los grandes errores que cometen los entrenadores o entrenadoras jóvenes cuando quieren crecer que dicen claro es que yo estoy en un sitio donde claro el nivel es muy bajo entonces claro yo como voy a ¿cómo voy a saltar? digo ¿cómo vas a saltar? haciéndolo muy bien con tu equipo Hoy quiero recomendarte este podcast Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista Tú quieres crecer hazlo muy bien con tu equipo si la gente ve que tú haces mejorar a todos los equipos a los que entrenas la gente te va a ir a buscar a lo mejor no te irá directamente a buscar la peña si acabas de entrenar a las hermanitas de la caridad pero si acabas de entrenar a las hermanitas de la caridad probablemente te va a buscar alguien que está dos puntos por encima porque dicen oye este tío o esta tía tiene algo ¿no? sus equipos mejoran sus equipos juegan muy bien sus niños y sus niñas evolucionan técnicamente pues oye pues nos gustaría tenerlo ¿no? es la forma de progresar pero intentando buscar esos saltos ¿no? es decir intentar provocarlos por otro lado no necesariamente tienes que querer llegar a ser profesional puedes disfrutar y de hecho aquí a mí me llama muchísimo la atención porque yo no soy así pero lo admiro hay entrenadores que no quieren entrenar en élite eso me gusta pero es que ni siquiera es que ni siquiera quieren entrenar en infantil son felices entrenando minibásquet y yo digo necesitamos más gente como vosotros porque hay especialistas de minibásquet que son auténticos genios para entrenar en minibásquet y entonces yo siempre digo digo yo empecé en minibásquet ¿vale? pero mi sueño siempre era crecer pues probablemente dentro de lo que yo haya sido en minibásquet yo no haya sido el mejor entrenador posible para minibásquet ¿por qué? porque mi mente siempre estaba pues yo quiero llegar el infantil el año que viene y un día quiero llevar el junior de mi club y un día quiero llevar el eva de mi club ¿no? que está perfecto que no hay nada no hay nada malo pero hay gente que una vez que entrena dice vive el entrenar un equipo de categoría superior y dice que no, que no que a mí lo que me mola es esta franja de edad de los niños y de las niñas donde te lo dicen todo como esponjas porque es real ¿vale? donde están viviendo su proceso madurativo de la pubertad y tal, no sé qué y yo quiero entrenar estos niños para siempre entonces si tú lo que quieres entrenar a ese tipo de equipos pues ¿qué tienes que hacer? especializarte en ese tipo de equipos ¿vale? y hacerlo cada vez mejor y entonces poder ir a ver pues en vez de ir a ver entrenos del ACB ir a ver entrenos de gente que te llame la atención entrenando en minibásquet ¿no? al final es ¿qué es lo que quieres ser? ¿qué es lo que te hace feliz? y no a todo el mundo le hace feliz estar arriba de hecho mucha gente me lo dice dice si una vez que llegas arriba hay toda una serie de problemáticas tú crees que el mundo es ideal ¿no? o sea de repente pisas ACB y tu mundo ya es maravilloso todo brilla no no hay toda una serie de cosas que o sea disfrutas de cosas que la gran mayoría no puede disfrutar pero también tienes una serie de problemáticas que nadie más tiene ¿vale? y que hay que saber llevarlas y que hay que saber aceptarlas por ejemplo yo tengo la coña con mi pareja llevamos 35 años 35 vamos a hacer este año juntos ¿vale? me dice eres el invisible de las bodas y bautizos cuando hemos hecho comuniones bodas, bautizos de toda la familia amigos el que nunca estaba eres tú ¿por qué? porque siempre estaba en un partido o en casa o fuera de casa nunca podía ir a las grandes celebraciones todo tiene un coste yo he vivido de mi pasión y bueno aunque ahora estoy en paros pero seguís viviendo ¿vale? pero la familia me lo recuerda nunca estás en los grandes eventos y eso es jodido pues mejor más no tienes hijos que si no fliparías no, de hecho no tengo hijos expresamente por esto expresamente o sea decidimos no tenerlos porque digo no voy a poder vivirlos y es injusto para los niños y para ti que seas tú la única que tenga que criarlos ¿no? porque bueno si los crías pues porque hay una fatalidad pues joder es la vida pero si los tienes que criar tú solo porque yo porque mi profesión me lo impide a mí eso me parece una canallada entonces decidimos decidimos no tenerlos ¿vale? pero por eso te digo ¿qué le diría? encuentra aquello en lo que te gusta y si no sabes exactamente lo que te gusta experimenta porque tu cuerpo te va a ir diciendo oye yo aquí me encuentro cómodo ¿vale? y cuando encuentres eso de que aquí te encuentras cómodo pues déjalo fluir déjalo fluir y olvídate un poquito esto ya sé que es el consejo que damos todos aunque yo yo ahora lo empiezo a aplicar con 53 años con alguna actividad extra que hago es da igual lo que la gente diga alrededor olvídate de lo que la gente alrededor te dice que no es que así no vas a crecer o así no vas a no sé qué ¿no? tío tú disfrutas macho para adelante o sea pensar por ti mismo tiene un precio muy alto y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo pero es un debate más de sociología los padres los que pagamos el chiringuito yo soy un padre que llevo ¿dónde llevo a mi hijo? yo soy un padre que tengo un hijo que quiere jugar a básquet que lo llevo al colegio a lo de mi casa lo llevo al estudiante lo llevo al viator lo llevo lo llevo de paseo ¿qué es lo mejor para que un niño disfrute? no sea el mejor que disfrute yo creo que primero el primer viaje es y disfrute y repita y que aprenda ¿qué es lo mejor? ¿qué quiere hacer un padre? bueno aquí los escenarios son múltiples y otra vez ¿qué queréis? ¿vale? si lo que queréis es el factor social de divertirse haciendo mientras alguien hace deporte yo mi recomendación más clara es evidentemente quédate en el cole con los amigos de además fíjate incluso si muchas veces si el chaval destaca en minibasket y demás cada escenario es distinto ¿no? que incluso que pasarse unos años ahí en el cole es tremendamente interesante mira yo recuerdo te lo voy a contar de la siguiente manera otra vez anécdotas que ya te he dicho te iba a contar unas cuantas yo fui el entrenador que dirigió a Ricky Rubio en U16 cuando cuando España fue por primera vez campeona de Europa de un campeonato U16 ¿vale? bueno Ricky Rubio ya tenía tenía ficha ACB es decir con 15 años con 14 debutó con 15 años tenía ficha ACB era bueno no sé si la ficha era ACB o era cadete pero me da igual porque era jugador de la primera plantilla con todo derecho ¿vale? entonces claro la federación yo aparte de ser seleccionador trabajaba en el gabinete técnico es decir trabajaba todo el año para la federación entonces Ángel Palmi que era el director deportivo me mandó a hablar con los padres y con Ricky y la idea era claro él podía estar en la U16 que era la que le correspondía por edad pero por nivel que ya estaba con ficha ACB podía estar en la U18 en la U20 y en aquel momento todavía no nos planteábamos que estuviese en la senior eso ocurriría un año después ¿vale? pero vamos casi que podíamos decir bueno pues hasta a lo mejor alguno se lo plantea ¿vale? pero vamos entonces la idea era vas a hablar con ellos y que elijan porque solo va a ir a una ese es el acuerdo que llegamos con el club que iría a una única selección para no saturarle pero que él eligiera porque tenía nivel para estar en cualquiera y entonces recuerdo que bueno me senté con los padres y con él y le pregunté ¿no? Ricky ¿en qué selección quieres estar? y su respuesta me flipó porque me dijo en la U16 yo esperaba que dijera la U18 o la U20 y yo digo en la U16 que además era la que iba a llevar yo entonces le pregunté ¿te puedo preguntar por qué? y su respuesta es lo que me me llamó mucho la atención me dijo Jota desde que soy minibásquet estoy subido de categoría quiero jugar un gran campeonato con mis amigos con mi generación y entonces aquello aquello me hizo me hizo pensar mucho de cara a futuro ¿no? ¿vale? es algo que te digo muy presente porque todos constantemente en cuanto un niño o una niña tiene nivel para estar en la categoría superior lo que hacemos es subirla sin preguntarle si quiere estar arriba o no porque hay niños que hacen baloncesto más allá del nivel que tienen porque quieren seguir con su entorno porque quieren seguir con su grupo de dos o tres amigos de toda la vida ¿vale? con los que disfrutan el campo y dar ese otro paso no es que le suponga un trauma o no le suponga tal pero es como que y no me puedo llevar a estos dos o tres conmigo bueno pues ese es un paso muy importante ¿no? yo lo traducí después además porque además pensé mucho en el caso de Ricky que bueno en su caso creo que sí que lo estaba yo decía vamos a suponer otro caso Ricky ¿no? incluso el suyo no lo conozco desde dentro lo intuyo eso lo vivió Aito que además creo que lo protegió muy bien de cara hacia afuera y demás ¿no? ¿vale? que era el alguien puede estar preparado para estar dos o tres categorías por encima ¿está psicológicamente madurativamente preparado para vivir experiencias no de su edad sino de chicos y chicas de cinco años mayores? hombre hablé con Mickey Fornillas que estaba en la época ya el tío me decía que Ricky era algo madurativamente era increíble era mucho más yo lo tengo claro con Ricky pero todos los niños son iguales ah no 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 yo tengo el ejemplo del mío el mío jugaba en preferente y decidió que estaba hasta los cojones y bajó para estar cerca de casa con sus amigos pues yo pues yo mi consejo es ese es ¿dónde te quieres sentir cómodo? ¿tú quieres seguir creciendo? pues si quieres seguir creciendo porque tienes esa ambición de tal pues pues deja tu colegio y vete vete al club o a un club y si es un club que te puede dar una serie de medios pues muy bien luego valora no es lo mismo estar en un sitio mayor donde encima tienes un rol importante que estar en un sitio mayor donde tu rol es el del último no digo que eso sea malo yo J estuve dos años en estudiantes junior de jugador donde yo era el último mono y la gente siempre me siempre dice cuando escucho no claro es que te vas a ir a un sitio mejor para no jugar yo digo yo no cambio aquellos dos años por nada y no he jugado un pimiento sin embargo yo aquellos dos años no los cambio por nada y es importante jugar número 12 pero hay perfiles y perfiles yo no aceptaría ser el 12 entonces hay gente que lo soporta y gente que no pues si no lo soportas y vas a ser el 12 pues a lo mejor te interesa quedarte en un escalón inferior donde puedas disfrutar de jugar que a lo mejor es lo que te está interesando en ese momento a todos nos gusta jugar a mí me hubiese gustado jugar con el señor de estudiantes ¿quién tenías en la plantilla? ¿Chacho Rodríguez? seamos serios yo tengo un amigo que jugaba en la juventud a Zofra y Pablo Martínez tengo un amigo que jugaba en la juventud y el primer base era ¿cómo se llama este que se lesionó a las dos rodillas? el mejor base de España era un López el primer base era Raul López no iba a jugar estaba claro claro es lo que hay vale el padre lleva al hijo donde se divierta y acaba el partido ¿qué ha de preguntar el padre? ¿cuántos puntos has metido? ¿has defendido bien? ¿has defendido mal? ¿vamos a McDonald's Burger King o te lo has pasado bien? no lo sé no soy padre no sé qué preguntar es verdad vale ¿cómo hacemos que el padre ayude al entrenador en el proceso de crear un equipo? porque si todos los padres preguntan ¿cuántos puntos has metido? tenemos un problema sí evidentemente lo que pasa es que también entiendo que es natural o sea yo tampoco creo que sea malo que le preguntemos de vez en cuanto al niño cuántos puntos ha metido creo que hay que combinarlo con otro tipo de preguntas ¿vale? es decir no creo en la satanización de oye es que oye has metido que puntos que bien ¿no? vale a veces podemos hablar de eso y otras y otras también podemos hablar pues eso ¿qué has aprendido hoy? ¿cómo te has sentido? ¿cuando te han presionado? no sé cosas yo qué sé hoy te he visto descentrado ha habido algo que te haya sacado de lo que estabas haciendo ¿no? quizás probablemente lo que yo diría yo sé que me imagino que el padre cuando actúa lo hace pensando que hace lo mejor para su hijo no sé ahí sí que diría que el tipo de preguntas o el tipo de actuaciones que tengamos con él en esta como en esta como en la mayoría ¿no? es intentar ser lo menos directivos posible ¿vale? es decir probablemente no se nos ocurre muchas veces estar constantemente dirigiendo en matemáticas a nuestro hijo sino que dejamos que el profesor de matemáticas dirija ¿no? ¿vale? ojo claro ahí has entrado en la clave antes ¿no? todos somos un entrenador ¿no? sí bueno crees que eres un entrenador pero te garantizo que la mayoría de las veces no lo eres entonces deja un poco yo no te digo que alguna vez no le puedas dirigir en algo porque además te va a salir de dentro hacerlo y creo que es natural es como lo que hablaba de vez en cuando preguntar por los puntos oye pues es natural tampoco hace falta ir contra natura en todo ¿no? ¿vale? pero deja que el proceso directivo en su gran mayor parte lo lleve el entrenador y el club o el colegio ¿vale? y que tú solo hagas puntualizaciones si es que quieres intervenir ¿vale? pero cuidado ¿por qué? porque sí que me he encontrado muchas veces que esas directrices que no voy a entrar en si eran mejores o peores muchas veces pueden ser equivocadas otras veces pueden ser acertadas el problema es cuando entran en conflicto con una instrucción del entrenador yo lo he visto imagínate lo siguiente yo en el vestuario somos un equipo y como equipo tenemos roles entonces yo hoy te digo José hoy necesito que compartas el balón con tus compañeros necesito que en este partido a ti te van a expresar X o lo que sea necesito que tú compartas el balón y entonces yo salgo y digo convencido hoy mi labor es compartir el balón porque esto nos va a llevar a X cosas ¿vale? es lo que nos ha plantado el entrenador entonces salimos al campo empezamos a jugar yo empiezo a compartir el balón y una vocecita desde la grada ¡pero tira! ¡pero tira! ¿por qué compartes? ¡tira! el conflicto que le creas al chaval en ese momento es brutal porque tiene que elegir hacer caso a una de las dos autoridades que en ese momento dicen su vida a su entrenador o a su padre-madre entonces dice haga lo que haga pierdo porque o voy a tener un conflicto con mi entrenador o voy a tener un conflicto con mi padre o con mi madre y entonces claro son las situaciones que yo quiero evitar en la vida no siempre son evitables que son las de hagas lo que hagas pierdes son las peores situaciones que puedes tener en la vida ¿vale? pues esta es una situación de el niño haga lo que haga pierde ¿cómo lo podemos evitar? pues si yo no soy directivo desde la grada por lo menos me garantizo que no voy a poner a mi chaval en la tesitura de tener que hacer caso al entrenador o al padre vale y te voy a hacer dos preguntas más una ¿qué hacemos con el niño tímido que no se atreve a tirar y es bueno y el tío que es un tirador literalmente tirador se lo tira todo no mete ni una pero se lo tira todo falta de confianza versus mucha ¿cómo lo gestiona un entrenador? bueno en el de la falta de confianza creo que es un proceso es ir animándole a tirar el el decírselo yo muchas veces pregunto yo juego mucho con la pregunta con los chavales ¿no? y le suelo decir estaba solo ¿por qué no has tirado? porque me interesa su información a lo mejor a lo mejor te dice pues no sé entonces tú cuando te dice no sé pues a mí me hubiese gustado ver que tirabas ese tiro porque creo que era una buena situación para tirar a veces te dirá pues porque tengo miedo a fallar entonces a lo mejor tú le puedes apoyar diciendo yo no voy a valorar si fallas o no voy a valorar si tiras en una buena posición o no tiras en una buena posición ¿vale? esto no es garantía 100% de que él vaya a tener confianza para tirar pero preguntar y escuchar su respuesta va a hacer que tú le puedas ayudar de la forma que él siente ese momento ¿vale? muchas veces los entrenadores tendemos a pensar que el niño piensa como nosotros o que piensa como la mayoría y esto no es real esto no es real ¿vale? es decir tu ambición es la de meter muchos puntos pues a lo mejor la de un niño por protección no es meter muchos puntos ¿vale? precisamente por el miedo a fallar o por el miedo a lo que sea sabe Dios entonces muchas veces escuchar te ayuda mucho a intentar ayudarle y luego respetar también la timidez es decir romper la timidez es un proceso lo que no puedes intentar es decir como eres tímido te voy a convertir en un jeta en un día y medio eso no va a ocurrir y de hecho si lo consigues probablemente sea traumático para el chaval ¿vale? entonces es que él vaya tirando cada vez más sin necesidad de que pase de un día a otro a tirarse las botas porque le has amenazado porque si no le cuelgas como suelo yo decir te voy a colgar de los pulgares de las vigas del pabellón ¿vale? y entonces el tío con el miedo de decir que no me cuelgue de los pulgares pues me voy a tirar todo respeta también su proceso no todos tenemos por qué ser tan atrevidos con el que se lo tira todo con el que se lo tira todo sobre todo si es bueno yo creo que hay que dejar de decir a ver Jota si es bueno no tengo nada que decir si un tío se tira 100 tiros y mete 80 me lo tomo un patata yo jugaba por dentro teníamos un 3 que se tiraba todo es que ese tirador digo si ya cabrón ven aquí y pégate con este el problema es esto si es bueno es bueno no tengo nada que decir el tirador malo sí ahí vale el tío que se lo tira todo independientemente de si mete o no mete yo ahí yo ahí es que sabes que pasa que me gusta mucho el tema de el tema de de que aprendan a compartir vale entonces yo le puedo decir primero probablemente no todos los tiros estén hechos en buenas situaciones vamos a suponer que lo están vale que no que no va a ser real pero si lo están muchas veces es preguntarle dice vale tu tiro es malo no están en buenas situaciones digo pero ¿cómo crees que se sienten los demás si el único que tira eres tú? a veces es llegar a ese punto y no todos van a contestar lo que tú esperas no sé si es lo que te iba a decir vale a veces sí cuando contestan algo que tú esperas dice hombre pues no se van a sentir muy bien digo y crees que puedes compartir alguno de esos balones no te digo que no tires pero crees que puedes compartir alguno de esos balones que te tiras para que lo pueda tirar otro algunos te dicen ah pues sí alguno puedo compartir ya tenemos un hilo donde tirar vamos a suponer que se cierra pues ahí tú también tienes que imponer tu autoridad es decir oye mira vamos a llegar o llegamos a un acuerdo o va a ser una imposición imagínate que se está tirando el 100% que es lo que queremos reducir lo mismo que con el otro no queremos reducirlo drásticamente porque si lo está haciendo será primero porque el propio grupo se lo permite es decir porque si tiene el balón si tira todo es porque tiene el balón en las manos la pregunta es porque tiene el balón en las manos todo el rato entonces que probablemente normalmente el que tiene el balón en las manos todo el rato es porque es superior a los que le rodean entonces es el típico chaval que más allá de que meta o no por lo menos tiene esa habilidad de tirarme el balón a mí que ya me lo quedo y yo aquí me gestiono todo lo que hago en ese caso es decir oye a partir de ahora no puedes tirarte tres seguidas si te tiras tres seguidas si estaba previsto que jugaras dos cuartos jugarás uno si estaba no sé o si tienes la posibilidad de cambiar a la tercera seguida que te tires te vendrás aquí al baile y pon los números que te dé la gana aquí entonces digo necesito que para poder tirar dos seguidas hayas compartido por lo menos una y aquí pueden ser cuatro o cinco no sé lo que a ti te apetezca según el grado de dificultad es un poco ir buscando los mecanismos donde tú sin necesidad de negarle porque no se trata de negarle se trata de ir poco a poco introduciéndolo en lo que es lo que va a ser el baloncesto que teóricamente se tiene que encontrar que es el decirle oye es que necesitamos que los demás también jueguen por esto que acabas de decir tú antes cuando te dicen no es que yo soy el que mete y los demás no saben hacer nada digo eres tú el que coge todos los rebotes del equipo porque yo le puedo decir al que coge el rebote que no te pase o yo le puedo decir al que sube el balón que no te pase entonces la única manera de que vas a tener de tirar todo es que tú hagas absolutamente todo tú eres el que hace absolutamente todo tú eres el que defiende todo tú eres el que rebotea todo si ya jugáis bloqueos tú eres el que bloquea a todo el mundo es que para lo mejor para que tú salgas liberado alguien te ha bloqueado ¿vale? pues alguna vez de hecho esto es algo que yo precisamente cuando yo estaba en ese junior donde no jugaba nada porque tuve delante a Nacho Azofra que los que nos escuchen no lo conocerán pero es uno de los históricos del ACB y a Pablo Martínez que es otro tío que desarrolló una larga carrera en ACB ¿no? ¿vale? con Nacho Azofra yo recuerdo que él me contaba ¿no? y le preguntaba para mejorar y yo me decía yo constantemente en aquel equipo había un tío un tal Alberto Herreros ¿vale? que creo que es el máximo anotador del ACB histórico de hecho ha cumplido ayer varios años ¿no? ¿vale? entonces él me decía dice claro yo quiero encontrar a Alberto ¿por qué? porque coño es el que mete ¿no? teníamos otros metedores ¿eh? ¿vale? yo quiero encontrar a Alberto a Álvaro López Corcuera que es un tío que luego desarrolló también su carrera profesional y demás ¿no? dice pero claro yo tengo a José Lucas que es el que les bloquea para que salgan entonces cuando cuando veo que José empieza a torcer el gesto porque lo que tú decías antes porque no recibe inmediatamente ¿qué hago? mando una jugada para José inmediatamente o sea yo ya le he dado tres salidas salidas bloqueadas a Alberto Herreros y a Álvaro López Corcuera dice pero yo ya veo que José se empieza a mosquear o cualquiera de los que César Arrán que estaba en aquel equipo y que luego llegó ACB también ¿no? vale dice cuando yo veo a César a José que ya empiezan a dejar ya que estoy bloqueando ¿qué hago? inmediatamente la siguiente en mi cabeza me dice dos balones a estos tíos para volver a dárselas a Alberto entonces estaba jugando constantemente ¿vale? que es lo que le hacía bueno aparte de sus habilidades es lo que le hacía especial estaba atento a todo ¿vale? entonces decía Jota tienes que estar atento cuando alguien que es importante en el equipo por su labor reboteadora su labor de bloqueo su labor de lo que sea ves que empieza a torcer el gesto porque hace no sé cuántos ataques que no ha tocado el balón no que no haya tirado que no lo ha tocado ¿vale? tú como base tienes que mandar algo probablemente para que acaben pero por lo menos para que la toquen ¿vale? entonces bueno pues esto que yo aquí te lo explico con un junior además la antigua junior y demás pues es el proceso que de alguna forma tenemos que encontrar metáforas tenemos que contar cuentos tenemos que contar con chavales es lo que hay que hacerle ver al chaval ¿vale? que él no es el que hace todo en el campo que para que él pueda hacer lo que hace hay otros que están haciendo otro trabajo y que para tenerlos contentos para que sigan haciendo ese trabajo también tienen que tocar el balón ¿vale? porque entonces le va a permitir a él seguir tomando tiros que de otra forma va a haber un momento donde los demás van a decir pues a partir de ahora que ha sido que tenga el balón es que es esto tú juegas por fuera yo juega por dentro y la vida es diferente vas de fondo a fondo te pegas unas panzas a correr aguantas empujones bloqueo el codo en la espalda y te digo hostia no tirármela pero menos pasármela un poquito cabrones y da un poco de rabia por eso lo hemos hablado a lo largo de esta charla José es muy importante y además ya no solo en minibásquet sino ahí cuando ya empieza a haber bloqueos cuando tú ya en tu equipo empiezas a jugar bloqueos cuando empiezas a jugar leches o sea empiezas a jugar con contacto y demás que todo el mundo viva todo ¿vale? porque yo les digo yo les digo oye vete un rato estate 10 minutos jugando de poste para que veas para que veas cómo se vive el primero el cómo ofreces los balones que cuando le das un balón y no lo coge y te joder otra vez que te he dado el balón bueno pues a ver intenta tú coger un balón mientras estás sujetando a un tío y ese tío te está empujando y te está no sé qué ¿para qué? para que empatices con ellos ¿vale? por ejemplo no lo he hecho nunca pero es algo que me gustaría hacer si volviera a entrenar formación tú eres el que siempre toma el bloqueo y el que reparte el balón en las continuaciones y demás y te mosqueas porque el pivot no llega sé un rato tú el continuador para que veas la dificultad que tiene a veces coger esos balones ¿vale? que si te los dan medio metro más adelante medio metro más atrás como en tu carrera y dices me cago en la leche ¿cómo voy a llegar a este balón? ¿para qué? para que tú entiendas la utilidad de tu precisión en el pase como no es lo mismo que lo des medio metro porque lo vas a vivir en tus carnes y entonces cuando el jugador empatiza con eso pues probablemente le ayuda a poner el foco en ser más preciso y segundo le ayuda a poner el foco en decir hostia es que a este tío le tengo que ayudar porque este tío vive dificultades ¿vale? y entonces como las vivo yo también pues oye venga vamos a ser un poco más pacientes a la hora de meterte el balón no vamos a desesperar tan pronto porque acabo de vivir lo que acabas de vivir tú ¿vale? y entonces es como hazles vivir todo eso que entiendan que es lo que vive cada jugador que es muy distinto lo acabas de decir tú es muy distinto lo que vive un base que lo que vive un alero que lo que vive un pivot no tiene nada que ver igual que ser base cuando te hacen dos contra uno es un coñazo de depresión en todo todos tenemos nuestras cosas última pregunta no te quiero gastar más tiempo tus cursos de Basket Insights he visto están completos vas a volver a hacer una segunda ronda no supongo porque ya estaba mirando el detalle empiezo empiezo un curso de táctica ahí por el 28 de abril estoy ahora mismo hoy tengo que tomar la decisión de si lo retraso tres o cuatro días que solo sería tres o cuatro días el inicio o si lo mantengo en el 28 de abril porque yo soy el hombre orquesta me hago todo y entonces crees que eres capaz de llegar a todo en un tiempo determinado y cuando empiezas a poner todo en su sitio me falta esto me falta esto otro somos sobre optimistas siempre siempre queremos que somos más de lo que podemos hacer pero esto es entonces si tengo abro el de táctica el vamos voy a poner ahí el día 28 cuando está previsto como más tarde lo voy a abrir el 3 de mayo no va a pasar de ahí porque ya estoy ya estoy en ello y el de el de spacing que estoy terminando ahora la edición que empecé en diciembre es posible me estoy planteando dejarlo abierto de forma perpetua o sea en vez de empezar en un momento determinado que el curso está a disposición de cualquiera cuando quiera pero es una decisión que tengo que tengo que tomar ahora entonces para quien me esté escuchando si le interesa el curso de táctica empieza en nada en 10 días como mucho eso sí recomiendo muy mucho que alguien que se apunte al curso de táctica o haya hecho mi curso de spacing o tenga muy claros los conceptos de spacing porque si no el curso de táctica se le va a hacer bola o no bola va a vivirlo y va a sacar muchas cosas pero no le va a sacar todo el jugo si no entiende el spacing porque muchas de las cosas que vamos a hablar los porqués de las cosas que hacemos están relacionados con el spacing vale el spacing digamos que lo inunda todo las decisiones tácticas están inundadas por el spacing vale y recomiendo encarecidamente de hecho ha habido algún alumno que lo ha hecho al revés que ha hecho primero el de táctica y luego se ha apuntado al de spacing que le ha dicho pero si has hecho el de táctica ¿para qué tal? dice porque me he dado cuenta tal y como decías que no controlaba el spacing como yo creía y creo que es necesario hacerlo y luego me ha dicho bueno luego le he pegado una pasada otra vez al de táctica una vez que ya ha hecho el de spacing es decir hacía el de táctica por segunda vez porque queda a disposición del alumno para siempre y entonces empezaba a ver detalles que empiezan a tener mucho sentido que antes lo que te decía antes no puedes ver lo que no entiendes no, no es que has empezado por el principio el espacio el tiempo y el espacio es que es es la base de todo vamos son online ¿no? son online vale vale son online lo que pasa que tienen una tiene una alta participación por mi parte es decir no es un curso donde vas a entrar y van a ver una serie de vídeos que va a haber una serie de vídeos además hay unos cuantos sino que mi participación es activa tenemos sesiones de preguntas y respuestas en vivo una vez cada dos semanas pero es que cuando un alumno me manda una duda no voy a tardar prácticamente nada en resolvérsela ya sea a través de email a través de whatsapp o muchas veces cuando recibo el whatsapp o el email con la duda le escribo inmediatamente si lo he podido recibir porque en ese momento estoy libre y le digo tienes tiempo para hacer un zoom y entonces si él me dice que sí le mando un enlace y le resuelvo la duda en vivo en vivo en el momento en el que me la ha hecho vale hay otras ocasiones donde estoy ocupado nunca va a pasar más de 24 horas sin que le resuelva la duda y 24 es un límite ya pero vamos excesivo porque normalmente estoy constantemente conectado con lo cual si oye me han pillado una actividad pues eso que tengo una entrevista y me ha entrado una pregunta mientras tengo la entrevista porque cuando termino la entrevista veo que me ha entrado la pregunta y la resuelvo y esto es algo que sí que hago con mis alumnos que me sientan que no sientan que han comprado un curso y que Jota desaparece sino que han comprado un curso y que Jota cuando tienen una duda está ahí para ayudarles a resolver la duda Envíanos tus sugerencias a info.norta.com o en nuestras redes sociales Espero que tengas un rol para acceder y voy a pulsar aquí para grabar y luego digo más burradas un placer muchas gracias por todo a ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!